El refrigerador Mave de 16 pies con un problema de congelado, no enfriaba durante toda la parte de abajo. Hizo demasiado hielo en el congelador y bueno pues aquí vamos a empezar a ver cómo se puede solucionar el problema. Por si se dan cuenta aquí se ve limpio ya que se acaba de descongelar. El congelador estaba completamente lleno de hielo, no es cancha. La parte de abajo realmente no enfriaba. Ya quitamos, retiramos la charola que va al frente de donde va el regulador y el ventilador y mire cómo se ve, todo lleno de hielo. De hecho estaba más escondido de hielo pero ya le he estado agregando agua caliente para que se derrita pronto. Y bueno, vamos a seguir con la reparación. Después de liberar el congelador con agua caliente, así es como quedó despejado. Todavía queda ahí un poquito de hielo. Y ya posteriormente hay que secar bien y checar a ver qué partes se dañaron. Lo primero que tenemos que hacer es checar la barra calefactora para ver si da los parámetros del multímetro. Aquí vamos a revisar el funcionamiento del motor del ventilador. Si funciona, quiere decir que está bien. Ahí nos damos cuenta que el ventilador empezó a girar, quiere decir que todo está perfecto. El portafusible de la resistencia calefactora tenía un falso. Se corrigió y se le puso termofil, quedando funcionado adecuadamente. También se tuvo que quitar el termostato bimetálico porque estaba fallando.